¿Qué onda azul es hoy en las noticias de la máquina? Jonathan el Cabecita Rodríguez puede regresar al fútbol mexicano. Y hubo acercamientos con Cruz Azul, pero la máquina no busca reforzar esa posición y más equipos están interesados en el jugador uruguayo. Y uno de los equipos interesados por Cabecita es el América quien ya hicieron una oferta sin embargo hay otro equipo interesado Los Ángeles de la MLS quienes también están en la puja por el delantero uruguayo una verdadera pena que en la máquina no quieran traer de vuelta a una leyenda celeste. Rodrigo Huescas Canterano Celeste podría emigrar a Europa Así es Azules con información del reportero Alonso Cabral El jugador de Cruz Azul Rodrigo Huescas jugará en el Porto B Aún no hay nada cerrado, esperemos para ver si se cierra la negociación. Y en más noticias de la máquina hoy Cruz Azul jugó su segundo partido de pretemporada en el que empatamos 1 a 1 contra Atlante Y los que no jugaron por COVID fueron Mayorga, Vaca, Escobar y Huescas Mientras lo que ya regresaron fueron Antuna, Santiago, Cata, Abraham y Lira Bueno Azules esto sería todo por el momento No olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante El jugador de Cruz Azul ¡Suscríbete al canal! Gracias.